La canción de un profesional ¡Ve Kiko! Me pone la guitarra Jesús ¡Qué perdón! ¡No, es que perdón! Profesional de nada ¡Re iniciamos, re iniciamos! ¡Qué tío más malo! No sale ni una nota ¡Tío, el picao, tío! Sin comentarios Grábalo un poco del disco, baure Grábalo un poco, grábalo Y ahora veremos su forma de tocar la guitarra Un poco de origen, hazle ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cabrón! ¡Que ya está en verde! ¡Que no la puta! ¡Ve Kiko! ¡Sekigo topicao! ¡Que ya está en verde! Mira, mi madre es un poco chido este chido. ¿Uno? ¿Uno pasa algo? ¿Uno? Ya ve que pico este chido. ¿Y el por el despedido? Ay, he estado otra vez picado ahí. Ya ve. Tocándose los huevos, el culo, el maricón. Metiéndose verde y yo por el mojino. Picao. Caray de picao. Patrocinado por Coca-Cola. Eh... ¡Corridas! ¡Que maricón! Me diría que era difícil, eh. ¡Que maricón! ¡Que maricón el tío! ¡Como la toca! ¡Millu! 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 ¡Millu!